Bueno, me alegro mucho. Esa palabra es interesante. Están preparados. Eso es bueno. Eso está muy bien. Ok, bueno. Listo. Bien. Bueno, digamos que esta primera sesión, vamos a ver, es como de ajuste. A ver cómo nos va. Bien. Ahí lo que les coloqué en el chat es el link a Padlet, donde van a subir las citas que ustedes realicen cuando ustedes las invocan como tal. Y ahí es donde los protocolantes las van a ver. Ok. Entonces, para que lo tengan ahí y las usen, o sea, es decir, los tanto relatores como contradictores, cuando hagan relación a una cita, es decir, fulano de tal, de acuerdo con lo que dice fulano de tal, entonces esa cita la tienen que subir tal cual. Ok. Listo. Muy bien. Ahí está. Entonces, para que lo tengan. Bueno. Bien. Ya puse a grabar. Bien. Entonces, para yo poder identificarlos, o para todos nosotros poder identificarlos, por favor, quien vaya a hablar, dice fulano de tal, bueno, obviamente es su nombre, o sea, su nombre, yo soy fulano de tal, rol, relator, tal, contradictor, de acuerdo. Bien. Listo. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, ya saben, primero arranca un relator exponiendo el tema que quiere, ahí sí, pues, a su real saber y entender lo que quiera exponer, y de acuerdo con el tema, entonces vamos a terminar. Entonces, bueno, digamos que vamos a hacer una sesión así como asistida un poquito por aquí por mí. Listo. Un relator que arranque. Profe, qué pena, antes de comenzar, es que hay varios compañeros de este curso que se están vacunando en estos momentos. Ajá. Se me acaban de decir que la avisara, profe, aquí. Y justamente me lo dicen ahorita y no podían haberme mandado un correo ayer, es lo que uno diría. Ok. Sí, pues, gracias por el aviso, pero... Pero, hombre, realmente eso es responsabilidad de cada cual. ¿Cuántos son? Gabriel, ¿cuántos son? Gabriel, ¿me estás escuchando? No sé, profe. Ah, perdón. Sí, yo escucho, profe. Perdón, qué pena. Ah, perdón. Sergio, qué pena, disculpame, te confundí con otra persona. Ajá, señor. Es Andrés Felipe Rey. Nada de más, profe, solo es uno. Ah, ok. Bueno, bueno, digamos que, ok, listo, no, no hay problema. Gracias por el aviso, pero esa persona debe haberme escrito ayer. Listo, ok, bien, gracias. Bien, listo, va jugando. Profe, tengo una dudita antes de empezar. Señor. O sea, es que yo soy relator, ¿sí? Sí. Entonces, para empezar, pues, digamos, siempre tiene que empezar un relator. Sí, señor. O sea, digamos, en este caso, si yo quiero empezar, yo voy a empezar como poniendo como algo que dijo el autor en el texto y planteando, o sea, como argumentando mi postura de acuerdo a la de él. Sí, claro. O sea, tipo, el autor dijo esto y yo pienso que está bien porque tal, tal, tal y tal cosas, ¿sí? Exactamente, o está más que estar bien, es decir, el autor plantea que tal, 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 digamos que no es tanto postura, bueno, puede ser tan postura personal, pero obviamente decir, el autor plantea esto, esto, con lo cual es concordante con la realidad porque tal, 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 de acuerdo con tal autor. Algo así. Ok, vale. Entonces, pues, ¿puedo empezar? Sí, claro. Por eso estoy diciendo, digamos que entonces, ojo, el protocolo para que los, sobre todo los protocolantes sepan es nombre, apellido, rol. Por favor, todos, cuando vayan a participar, nombre, apellido, rol. Carina. Buenos días, profe. Una pregunta serían, ¿son dos relatores y luego los dos contradictores o un relator y luego viene un contradictor? No, va un relator primero. Va un relator primero, digamos, va una dupla, relator-contradictor, ¿de acuerdo? Ok, listo. Listo. Sergio, ¿quieres empezar? Sí, sí, señor, empiezo. Entonces, sería, nombre, Sergio Buitrago, rol relator, ¿sí? Listo, adelante. Correcto. Vale, pues, me gustaría empezar tomando en cuenta de que el autor, en una parte, él habla sobre que, de que debido a que la creciente popularidad de la globalización se crearon una especie de corrientes o pensamientos a esto, las cuales él denomina como los escépticos y los radicales. Y él está afirmando que él piensa que está a favor de los radicales, ya que creen firmemente en la globalización. Y esto pienso que es muy acertado decir que es verdad, debido a que hay muchos estudios o muchas cosas que se han derivado debido a la globalización. Un ejemplo claro de esto, él también lo plantea, como que da un ejemplo en el texto, y es sobre la globalización financiera. Bueno, yo... Tapos, ahí tú estás haciendo una afirmación que hasta el momento no has sustentado con algún otro autor. Sí, sí, iba así de eso. Ah, vas para allá, listo. Sí, voy para allá. Adelante. Sí, entonces, pues, respecto a eso, yo estuve viendo varios otros autores, y uno de esos es un libro acá que se llama Desarrollo y las consecuencias de la globalización financiera. ¿De qué autor? Entonces... Un segundo, ahora acá. Alejandro Palomo, de la Universidad Colima de México. Ok, listo. Ahora, ahorita expones eso, pero entonces ve preparando esa cita y para subirla al Padlet que acabo de colocar, ¿de acuerdo? Ok, aquí tengo el Padlet abierto, hay como un más, ¿ahí? Sí, ahí, en el más, en el más, parte inferior derecha, ahí se va creando cada una de las citas. Por favor, colocar el nombre, el rol y la hora, ¿de acuerdo? Ok. Pues, en Subject pongo nombre, Rolly ahora, ¿sí? Sí, señor, sí. Sí, no importa, digamos que puede que ahorita, de pronto, o no alcancemos, o nos demoremos, o nos echemos todas las dos horas, pero bueno, es como para ir afinando cosas, listo. Ok. Ahí puse donde... Ok, Publish, supongo que ahí, espero que se vea. A ver. Sí, lo que pasa es que ahí tienes que colocar es el texto de la cita, es decir, lo que vas a decir, ¿de acuerdo? No solamente ponerla ahí porque los protocolantes lo que van a sacar, a extraer es lo que tú dijiste, no todo el artículo, ¿me entiendes? Sí, o sea, ahí debajo, ahí debajo del link pongo... Exacto, el texto, la cita, el texto como tal, ¿ok? Ok. Sí, sí me entiendes lo que quiero decir. Sí, vale. Solo que, o sea, lo que pasa es que yo me basé en eso como para soportar... No, no, eso está bien, pero ese, ese, digamos que ahí tú leíste una parte o una parte del artículo o algo que estás sustentando, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte es la que te estoy diciendo que hay que poner ahí, ahí, hasta ahí está bien en cuanto al artículo de donde sacaste, ¿qué? La cita, eso es lo que te estoy diciendo que hay que colocar, la cita, ¿de acuerdo? Listo, pero bueno, digamos que me entendiste ahí, ahí si quieres de pronto, mientras tanto, cuéntanos qué fue lo que decía ese autor. Ok, no, básicamente lo que, ok, con lo que quería pues aclarar mi punto es que el autor del libro, en primer lugar, en una parte habla sobre que un ejemplo claro de la globalización financiera fue la sobre la crisis asiática que ocurrió en el 98, ¿sí? Ok, entonces, pues un ejemplo claro fue que Estados Unidos, pues como pasó por una crisis que le dio una recesión en el 91, estos aprovecharon pues los países asiáticos, pues pienso que es un ejemplo claro, y con eso pues podía citar, pues o sea, con eso cita a esta, o sea, al libro este del que estoy hablando, ya que habla que el gobierno de Estados Unidos pensaba beneficiarse de la liberación financiera, ya que eso entiende a proporcionar un impulso decisivo a su política hegemónica, entonces pasa que cuando Estados Unidos se, o sea, empezó a mejorar su, empezó a recuperarse de la depresión que ocurrió en ese tiempo, empezó a caer la, empezó a caer la economía de estos y por eso se dio la crisis asiática, entonces, pues no sé, pienso que es un ejemplo muy claro de lo que es la globalización por parte económica, pues, ok, listo, fresco, ahí vamos afinando, bueno, te extendiste un poco de tiempo, pero bueno, no hay problema, digamos que por ahora aquí estamos es ajustando cosas, bueno, va bien, listo, listo, perdón, creo que ahí, perdón, tú eres Sergio Buitrago, listo, ok, muy bien, ok, ahora entonces el turno es de contradicción, es decir, ¿quién tiene? Por ejemplo, Andrés Esteban, adelante. Bueno, profe, resaltando pues lo que es la globalización. Discúlpame, perdón. Ah, sí, discúlpame. O sea, nombre, tranquilo, no hay problema, nombre, apellido, rol, por favor. Sí, Andrés Arevalo, contradictor. Perfecto, adelante. Entonces, continuando con la postura de mi compañero, la globalización es la razón del resurgimiento. ¿Tú vas a apoyarlo o vas a contradecirlo? No, voy a contradecir algo que él dijo. Ah, listo, perfecto, ya. Él dijo que pues creaba como nuevas zonas económicas y que reforzaba mucho el tema económico pues en los países. Yo encontré un artículo en donde eso no es tan cierto. Sí es cierto a escala global, pero digamos, voy a leerles un artículo del señor Andrés Ospina, es un columnista, en un artículo llamado, pues él tocaba el tema de la globalización, dice origen y ocaso de la globalización. Entonces, en Colombia las exigencias de materias de licores, especialmente de origen europeo, se traducen en la muerte anunciada de un monopolio constituido de licores y en el consecuente, errado, sacrificio de la soberanía nacional. Eso quiere decir que la globalización en torno pues a todos sus beneficios, también, como dice también el autor Hegel, también tiene cosas que bajan y en este caso pues nos estarían bajando a nuestras empresas nacionales. Por eso es que yo quisiera ver un poco más el contexto realista de lo que hace la globalización porque no siempre es bueno. Ok, por ejemplo, esa intervención ya estuvo más ajustada, ahí defendió una tesis, la soportó en un autor donde estableció una contradicción. Esa intervención fue buena. Muy bien, Andrés, excelente. Ahora, muy bien, pasamos entonces a, es decir, digamos que si no hubiera habido contradicción hubiera alguien habido apoyar, por ejemplo, a Sergio en su momento. Pero entonces por eso le di el turno a contradicción. Como no hubo, entonces, bueno, contradicción. Alguien estuvo, listo, está Andrés, perfecto. Ahora, vamos nuevamente, señora. Profe, ¿yo puedo apoyar entonces a Andrés en la contradicción? Ya, digamos que, a ver, vamos a hacerlo de esta manera. Listo, apoya la contradicción y vamos a relatoría. ¿Listo? Bueno, Karina Gutiérrez, contradictor. Apoyando, pues, la intervención de mi compañera Andrés, quiero resaltar que Giddens en su texto Un mundo desbocado explica que la globalización no genera un mundo de ricos y pobres. No obstante, la Agenda de Desarrollo de la ONU en el año 2012 establece que la globalización está incentivando la distribución desigual de la riqueza y que la meta es revertir esta distribución desigual. Es decir, si estamos generando un mundo de pobres, estamos haciendo como a los ricos más ricos, pero a los pobres más pobres, quitando esta clase media, volviéndola pobre. También así lo afirma el autor Eric Frattini en su libro Los Cuervos del Vaticano, donde, cito, dice La globalización ofrece oportunidades para el desarrollo y el enriquecimiento, pero también puede causar un aumento del hambre y la pobreza. Explica, además, que el hambre y la pobreza pueden traer consigo una serie de reacciones en cadena que conducen a la violencia y a la corrupción desmedida. Ok, bien. Cierro mi intervención. Perfecto. Bueno, Joeni sabe por qué dice eso. Miren, cuando digan cierro intervención, es para saber que llegaron hasta ahí, ¿ok? Para que todos sepamos que, listo, hasta aquí llegó mi intervención. Entonces, por favor, mención, decir, cierro intervención. Bien, Joeni, gracias. Karina, perdón. Listo, vamos entonces a relator. Vamos a relatoría. A ver. Moisés, adelante. Moisés Alcedo, relator. Uno de los puntos que se trató bastante en el documento era la exportación de cultura y cómo en un principio de la globalización ha permitido que la cultura, por decirlo así, occidental, sea exportada al resto del mundo. Tenemos en estos momentos bastantes medios de comunicación que han hecho esto posible y la cultura que ha predominado en cantidad de exportación ha sido, digámoslo así, la cultura norteamericana, la cual se ha expandido a muchos países. Podemos ver cómo hay movimientos hip hop y movimientos culturales en Asia, movimientos culturales en países como África, que se ha enseñado mucho a esto a lo largo de los años. Y la globalización no solamente se detiene ahí en un momento, digamos, que fue primordial la exportación de cultura occidental, pero hoy también vemos fenómenos de la globalización en los cuales culturas como la coreana tiene bastante influencia y tiene alto contenido que ha sido exportado, como lo dice la autora del libro The Birth of Korean Cult, Euni Hume, que no solamente la globalización ha permitido exportar la cultura pop coreana, sino también cultura de juegos, cultura de enseñanza a otros países y esto ha sido permitido básicamente por la globalización. Cierro mi intervención. Muy bien, ¿quién apoya eso? O sea, ¿quién de la relatoría? Claro está. ¿Nadie? Bien, recuerden que también es iniciativa de apoyar, ¿no? Así como lo hizo Karina ahora, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay nadie, que es lo que estoy entendiendo ahorita, pasamos a contradicción, ¿listo? El link de las citas está ahí. Con mucho gusto le hago el favor, caballero. Don Moisés, no se le olviden las buenas... Disculpe, disculpe, profesor. Listo. No, ahí está, ahí está. Ahí están las citas. Bien, ok. ¿Me entendieron eso? ¿Puedo contradecir, profesor? Un momento, un momento, un momento. Santiago, adelante. Listo, Santiago Torres, contradictor. Hablando un poquito sobre la cultura, cuando Gienz menciona una partecita de la cultura, ya digo cuál parte, cuando dice que crea nuevas zonas económicas y culturales dentro y a través de un país, yo encontré un artículo de un hombre llamado Jorge Corrales Quesada que se llama Visión personal de la globalización de la economía mundial en la cual él plantea él plantea un... Bueno, aquí se me perdió, ya. Plantea una cita en la cual dice... La voy a leer textualmente porque es un poco larga y creo que la idea ha estado bien planteada la que él dijo. Entonces dice, más bien deseo destacar que una de las características más importantes de este proceso de globalización ha sido precisamente la enorme diversidad de culturas nacionales que han participado en dicho proceso y que por el contrario no se ha observado una homogenización de sus instituciones y de sus culturas. Ejemplo de esta diversidad de cultura es la participación en la integración global de países como China, India, Dinamarca, Irlanda, México o Chile y aunque es un hecho el que en todas estas naciones ahora hay un McDonald's no hay evidencia de una sustitución de sus tradiciones más íntimas más íntimamente incorporadas por normas extrañas a sus culturas. Entonces, pues aquí un poco lo que quiere decir es que realmente no, en sí, la esencia de la cultura de los países no ha cambiado como lo que contradice totalmente lo que dice Gaines. Termino intervención. Bien. Muy bien. Jonathan. Qué pena, profe. Sigue Joe Enki y después... Karina. Ah, perdón, perdón. Creo que iba Karina primero. Pero qué pena, Jonathan. Bueno, ahí sí. Sí, sí, sí. Karina. Listo, Karina. ¿Vas a apoyar a tu compañero? A mi compañero contradictor, sí. Listo. Karina Gutiérrez. Bueno, Karina Gutiérrez contradictor. Apoyando en la intervención anterior del compañero Santiago, el periodista Juanjo Braulio en su libro Itaca hace frío rechaza la globalización afirmando que uno de los efectos indeseables e irritantes de la globalización ha sido la homogenización de todo. Pues explica lo mismo que explicaba mi compañero Santiago que la pizza ya no es solo italiana. La podemos encontrar en cualquier parte del mundo y está en española como canadiense como italiana. Pues la homogenización es uno de los efectos que trajo la globalización trayendo pues la cultura ya no es algo local de ese sitio sino que la cultura se ha pues globalizado también trayendo que las grandes los países desarrollados pues como que exporten su cultura a los demás y ya se pierda lo local. Cierro intervención. Muy bien. ¿Relatoría? Profe, tengo una pregunta. Disculpe. En relatoría ¿podemos volver a contradecir soportando nuestras ideas lo que dijo el contradictor? Claro, claro. Es decir, si vas a contradecir al contradictor es porque te vas a reafirmar en el autor. Correcto. Correcto. Sí, pues lo que está diciendo Moisés Alcedo, el relator, lo que está diciendo básicamente mi compañera es que la globalización lo que ha permitido es mover contenidos culturales de un país a otro y cuando ella dice que la pizza que era originalmente de Italia ya es de cualquier mundo pues básicamente de cualquier país básicamente es esto que la globalización ha permitido que contenidos culturales de ciertos países se adapten a las normas de otros países y esto es un ejemplo claro de globalización no de lo contrario. Cierro mi intervención. Ok, muy bien. Listo. ¿Quién apoya a Moisés de relatoría? ¿Alguien? Bueno, hago un paréntesis chiquitico. Lo de los apoyos también es importante porque reafirma ideas y también porque les da puntos digamos a lo que es el eso. Listo. Sergio, adelante. ¿Vas a apoyar? Sí, brojo. Me gustaría apoyar a mi compañero. Listo. Adelante. Realmente me gustaría apoyar su idea. Ah, ok, verdad. Sergio Buitrago, relator. Listo. Adelante. Me gustaría apoyar a mi compañero diciendo que uno de los que yo veo que es beneficios de la globalización es que es la mezcla de culturas. O sea, siento que no se pierde como la interioridad como dice mi compañera como en el ejemplo de la pizza sino que pienso que es como una mezcla de culturas que beneficia como el enriquecimiento de la sociedad. Porque digamos un ejemplo claro de esto es que digamos por ejemplo en Canadá uno de los de los ¿cómo se dice? Idiomas ya oficiales del país es como el inglés y el francés y están están para que o sea, y la gran mayoría allá hay muchas muchas personas asiáticas. Entonces, pienso que el hecho de que sea un país un país del occidente no tendría por qué ser malo que una cultura como que se enriquezca con otro tipo de culturas ya que esto da como un impulso a que se mejore la sociedad. Un momento, Sergio, un tema, ahí tú estás hablando de tu opinión personal pero ¿cómo te basas con Giddens basado en eso? Pues estaba pues no sé, estaba apoyando a mi compañero con un hecho que es verdad, ¿no? No, sí, apoyarlo sí pero básicamente se apoya pero no con opinión personal, sola. Es decir, tú puedes dar tu opinión y más faltaba pero tienes que estarte apoyando en Giddens en este caso, ¿de acuerdo? Ok. entonces ahí digamos que por ahora digamos que te valgo la intervención pero para la próxima los apoyos tienen que estar basados en Giddens como tal en primera instancia para poder dar una opinión. ¿Estamos claros en eso? Claro. Listo, perfecto. Andrés Esteban. Ah, perdón, perdón. Ay, pues pucha. Bueno, aquí es donde viene un poquito el problema de decir a quién le doy prima la palabra. Creo que Jonathan venía antes, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Jonathan venía antes y después voy yo. Listo, bien. Entonces ambos contradictores creo uno. Jonathan, adelante. Profesor, una pregunta primero. Señor. Yo puedo contradecir a un contradictor siendo un contradictor, ¿verdad? ¿Como pa' qué? Es porque hay algo en lo que no estoy de acuerdo de lo que dijo y que me gustaría ahondar. Entonces más bien, ok, listo, chévere, nunca me ha pasado, creo que no me ha pasado esa porque por lo general ¿qué es lo que hacen? Ustedes se comunican y ustedes dicen oiga, usted sigue mucha pelota, mire que tal cosa. Estoy dando un ejemplo. Entonces digamos que para, entonces si quieres, si quieres digamos complementar o eso, pues lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Ok, listo, adelante. Listo, profe. Jonathan Arisa, contradictor. Mi compañero Santiago Torres mencionaba antes cómo la cultura de los países no ha cambiado realmente, pero no es así. ¿Y por qué? Quiero entrar a hablar de algo que no se habla en el texto de Un Mundo Desbocado y es sobre la migración. Aquí voy a hacer referencia a un autor, el autor Guillaume Borizzi, en su libro Retos de la Globalización en un Mundo Globalizado, menciona cómo la migración es uno de los efectos más grandes de la globalización, donde pese a que el proceso sea heterogéneo, como ya han dicho, dependiendo de cada país, no se puede negar que cruza fronteras, culturas, religiones, lenguajes, ideas y formas de vivir. Hay casos donde se ha visto cómo la migración ha cambiado culturas, como puede ser el caso, a ver, en Estados Unidos, famoso, como la Revolución Cubana o la guerra entre Estados Unidos y México por territorios. Eso era lo que quería mencionar. Ok, bueno, muy bien, cierro intervención se dice, ¿no? Listo. ¿Cuántas contradicciones iban? ¿Una o dos? Ok, un momento, entonces, ok, un momento, ¿cuántas contradicciones iban? ¿Solo la de Jonathan? Sí, solo eso. Bien, ok, listo, entonces, a ver, estoy viendo que Andrés Esteban quiere participar, ¿vas a apoyar a Jonathan? Voy a apoyar a Karina en lo del ámbito que estábamos hablando anteriormente. Listo, no hay problema, es de apoyo de toda manera, listo, Andrés, adelante, adelante. Bueno, contradictor, Andrés Arevalo, en una columna que hizo la escritora Andriana Morales, licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela, puede definir una desventaja en la cultura ya que se ve afectada y cito, de manera negativa a la identidad nacional como resultado de que los países desarrollados sobreponen sus culturas sobre los países en vías de desarrollo y es aquí donde yo hago un énfasis en que la globalización también tiene ese aspecto negativo y a pesar de que la pizza se vuelve algo global, pues también las pizzas de otros países se van a ver mitigadas por la pizza italiana o no sé, esa es mi contradicción acerca del tema cultural y cierro intervención. Bueno, Juan Álvaro. ¿Ya no va a participar? No, profe, el primer botón quiero ir a puerta. Ah, no, su merced, be careful con eso porque, digo, ¿va a participar o no? Sí. Juan Álvaro Moya Garzón, relator. Profe, quería hacer una intervención por lo que se mencionó antes sobre la cultura y cómo se llega a limitar esta debida a la influencia de otras culturas exteriores. Quiero decir que estoy en desacuerdo y me quiero basar en un... ¿Con qué está en desacuerdo? Perdóname. En el hecho de que la cultura no cambia, se vuelve algo... ¿Y eso lo dijo quién? Estagrante. Eso lo dijo si me voy a no fallar, lo contradijo ahorita Jonathan también. Listo, perfecto. Es como para qué, para ubicarnos en el contexto, o sea, voy a contradecir a Jonathan en cuanto a tal, por tal, tal, ¿de acuerdo? Sí. Listo, adelante. Más que era, aprovecho para remontar en esa idea. Me quiero basar como un ejemplo en un libro llamado Hamburger América, escrito por George Motz. En dicho libro se nos muestra, o sí, el hombre como tal se dedica a estudiar de manera irónica las hamburguesas en América, pero el hombre encuentra algo que se llama, o a lo que él se refiere como una costumbre hiperregional, que ya no solo, por ejemplo, se puede dedicar, o pues se puede centrar a una cultura en base a una, a un estado, por ejemplo, sino se puede hacer una cultura específica a un, a una ciudad. Entonces podemos observar, pues usando este libro como ejemplo, cómo es que a pesar de que hay una mezcla de culturas, sigue habiendo ese, esas diferencias, esas cosas que vuelven única a cada zona. ¿Y cierras intervención ahí? Sí, yo creo que voy a cerrar mi intervención. Listo, cierro intervención. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, ¿quién apoya esa relatoría de Juan Álvaro? Pocos solidarios. Ok, Juan Diego, adelante. Buenos días, Juan Diego Fajardo, relator. Bueno, yo quería apoyarla más, o sea, más por el lado de la cultura, también por el lado político, porque tengamos en cuenta que también se nos plantea en el libro de Giddens, que pues la relación afecta a lo político, cultural, etcétera. Sin embargo, un aporte que hizo Ocampo en el año 2004. ¿Hizo quién, Fernando? Ocampo. Ok, nombre, ¿cómo es? Sí, déme cinco segundos. Ocampo, José Antonio Ocampo. José Antonio Ocampo, sí, sí lo conozco. planteaba que básicamente desde que se terminó la Guerra Fría, los cambios políticos han sido más drásticos, cerrando, digamos, lo que vendrían siendo las... Disculpe un momento, disculpe un momento, profe. Ya, profe, qué pena. Tranquilo, que estamos agotando. No, es que me están agotando de la casa, perdón. planteaba que básicamente había terminado con muchas tiranías, la Guerra Fría. Un que, por ejemplo, vendría siendo la URSS. Pero, pues, planteaba básicamente cómo esto también sería gracias a la globalización. ¿La qué, perdón? Eso no lo entendí. Que planteaba que, o sea, que los que estos cambios políticos, como terminar con las tiranías, también se día gracias a la globalización. Ok, listo. ¿Esa es tu intervención ahí? Sí, señor, cierro intervención. Ok, muy bien. Entonces, vamos a contradicción. Profe, una pregunta. Señor, señor. En dado caso, es que, digamos, ese tema ya, digamos, no sé, ya se haya finalizado. ¿Uno en qué momento finaliza? Y empieza con otro tema que se acerca a la globalización. Pues, no, digamos que en ese aspecto no hay una, es decir, en teoría debería ser la misma dinámica, la misma dinámica del debate como tal, ¿ok? La que indica. Pero no estamos ni cerca ni cerquita de que eso haya ocurrido ahorita, ¿ok? Ah, listo. Valga el comentario. Pero no, está bien, es válido. Cuando hay moción, digamos, de suficiente ilustración, como dicen en el Senado, ¿ok? Dale. Listo, señor. Bien. Creo que levantó la mano, a ver, vamos a darle, voy a darle paso a Heiner. A ver, tú eres, estás un buen pico, Heiner, 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 ahí. Listo, adelante, Heiner. Hola, no recuerdo lo que dijo mi compañero anterior. Protocolo, caballero. Heiner, Lanna, contradictor. Adelante. Bien, ahorita en contradicción no recuerdo bien qué fue lo que dijo mi compañero, es que resulta que están buscando una noticia que había encontrado hace ya unos meses respecto a lo que generaba esta globalización. Pues ahorita, leyendo la lectura de Gissel, pues me trajo muchas dudas. ¿De qué? Perdón, el nombre se me pasa. ¿Giddens? Giddens. Ok, bueno, para ver de qué estamos hablando. Ajá. Lo siento. Respecto a la relación que ha comentado mi compañero, es que, pues bueno, muy bueno que la globalización ayude al progreso de las culturas y las sociedades. Pues quería poner como un ejemplo de precisamente lo que está pasando en Canadá. hay una noticia relatada por Jaime Porras Ferreira, periodista del país, en la cual publica y habla respecto a la educación que se está teniendo ahorita actualmente en Canadá, respecto a la, ¿a qué? A las igualdades de género y a que precisamente desde el colegio a niños, pequeños, pues desde temprana edad se les comienza a infundar esa parte o se les comienza a llevar a esa vida del homosexualismo y de toda la parte de lo que son los géneros, las agrupaciones LGTBI y los demás, pues lo califican de una forma en que ataca propiamente a las familias al darse este tipo de enseñanzas pues a niños a temprana edad. Esto también, digamos que él relata acerca de lo que es el ciberbullying y pues de lo que esto genera por medio de redes sociales y basándome en ello, pues encontré otro artículo que estaba buscando desde hace mucho, mucho tiempo, el cual escribió ¿qué artículo es? Eter Miguel Mrula es de la página de Magnet es una página que pues gente o personas dan su o sea, ponen sus citas y hablan sobre pues cuestión un par de ¿qué parte es esa? perdón si quieres te las comparto aquí Magnet ok, ¿eso es como un blog? sí, sí es un tipo de blog en donde se pues como lo decía el periodista del tiempo trató este tipo este tipo de tema precisamente pues por el tema ciber pues tanto del bullying como por la parte de desarrollo o globalización de los países y es que lo trata con la teoría del incel que ella habla de que pues prácticamente aplicaciones o el desarrollo de estas tecnologías como una aplicación que ella pone como ejemplo que es OnlyFans hoy en día genera una inseguridad social y prácticamente ella lo trata como el comercio de sims o personas que elogian o alaban la sexualidad pues para lo que es el cuerpo de la mujer ¿y eso contradice a Giddens en qué? en que lo propone como si Giddens en la parte de si no estoy mal en la parte que habla de la improvisación al final él especifica que está hablando desde un punto cosmopolita ¿sí? en donde él dice que cosmopolita en donde él dice que a ciertas partes pues hay que darles como que hay que hacer perlas desigualdades siempre y cuando pues se tengan cierto respeto ya que pues nosotros como humanos individuales como tal no tenemos una tradición o una herencia de ello sino que lo que tenemos es una educación personal individual de lo que venimos ya sean de nuestros padres en nuestra educación entonces partiendo de esto algo largo 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 estás largo trata de concretar ok que prácticamente la globalización trae unas serias consecuencias para la para el cambio de poder de la mujer del hombre ¿sí? o sea prácticamente como se podría ver en años anteriores como el Giddens lo relataba el hombre era el que llevaba el pan a la casa y pues era el que conseguía la mayor parte del dinero hoy en día se puede ver afectada de esa forma en donde la mujer es quien realmente consigue esos recursos y mantiene el hogar ya bueno a la a la opinión tuya dos cosas digamos a la intervención tuya dos cosas primera las fuentes como blogs artículos de prensa no son digamos que no son digamos no son preferibles en este contexto acá por eso les dije que para eso debían tener al menos lo que era el google scholar como tal noticias de prensa y blogs no son válidos acá ok por ahora te valgo la intervención pero a mucha salida y dos hay que ser más concreto ok sobre todo tienes que enfocarte más en el tema del libro porque de acuerdo con lo que establece Giddens creo que el asunto de la diferencia de sexos no estoy tan seguro que la que la toque tan de frente pero bueno en la tradición listo bueno perfecto bueno tengo una duda precisamente yo estoy buscando estos temas en la frente que se nos pasó de google students pero realmente encontré muy poca información de pronto bueno ahí el asunto si quieren eso lo podemos mirar no sé si ahora más tarde o el próximo esto para saber con qué criterios de búsqueda toman porque este tema de globalización hay toneladas el asunto es saber buscar y sobre todo también no solamente limitarse a fuentes en español ¿no? sí claro ok listo no eso lo podemos eso lo podemos ver después o el próximo eso bueno ok joeni entonces vas a apoyar a Heiner no profesor quería citar a Joseph Stiglitz que es uno de los grandes contradictores de la globalización no sé si lo puedo hacer en esta oportunidad o más adelante no démelo para la próxima porque ahorita estoy en apoyos a ¿listo? entonces Santiago pues yo también soy contradictor pero pues si era como que quería contradecir algo que ya habían dicho atrás ya ok no digamos que en este aspecto en este aspecto yo estoy de relator profe por apoyar sí 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 no 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 es que estamos es en apoyos a la contradicción de Heiner ok ahí ahí estoy ah ok listo bien ¿hay alguna? no bien vamos a relatoría entonces bueno Moisés Alcedo relator uno de los temas tratados por Giddens durante el documento era también como a veces algunas políticas dejaban de ser de pronto referentes a estados y nacionales y debido a la globalización se vuelven un poco políticas más globales que concierren a todas las personas uno un claro ejemplo de esto que se ha podido ver en los últimos momentos es como organizaciones transnacionales en busca de mejores de igualdades para las mujeres y movimientos como el feminismo ya no son realmente movimientos pequeños de un solo país sino que son movimientos mundiales y políticas mundiales que la globalización ha permitido que se creen nuevas organizaciones que no solo abelen por los derechos dentro de países y en figuras como nacionales sino en bloques ya sean de continentales de grupos de países y pues básicamente esto la globalización lo que ha permitido es que estas políticas que son a nivel mundial pues puedan tomar más fuerza esto lo lo soporto en en autores lo soporto en autores como se me perdió el nombre del autor aquí lo tengo la cita en autores como Nancy y Naples y Manisha Desai en libros como Women Activism and Globalization que dicen que los cuales dicen que estas políticas como movimientos culturales para buscar mejores estándares para las mujeres pues ya han pasado de ser políticas nacionales o de países a ser políticas más globales ok bien quien apoya o sea apoya esa relatoría de Moisés poco solidarios estos muchachos con la relatoría bueno ok listo contradicción Andrés Esteban Andrés Arevalo contradictor bueno pues criticando ya la postura que dijo mi compañero voy a citar un libro que escribió Manuel Antonio Garretón el libro se llama del post-pinochetismo a la a la sociedad democrática globalización y política en el bicentenario post-pinochetismo dijiste del post-pinochetismo si porque viene Pinochet cierto de la dictadura correcto si señor ok listo adelante la globalización valga la paradoja es un fenómeno parcial esto que quiere decir que no es para todos no es no es todo no es en todo ni para todos entonces en ese sentido no puede hablarse de una sociedad global porque simplemente dice que ella no existe entonces aquí es donde yo entro a refutar el tema ese de el tema cultural que estaba diciendo Moisés y entonces aquí es donde choca mi postura en frente a lo que se es la globalización en pro a las culturas actuales y yo digo que no están en pro porque al final de cuentas las termina diezmando de lo que es pues su entorno cierro comentario cierro qué cierro cierro intervención intervención sí listo a ver Santiago Santiago adelante Santiago Torres contradictor pues complementando un poquito pues lo que de lo que decía mi compañero y aparte pues contradiciendo lo que decía Moisés en una parte en el artículo de Gienz se nombra acerca de que en los en los últimos años pues sabemos que ese artículo que ese libro se escribió más o menos en el 2000 él decía que las mujeres nunca habían tenido una participación en sí pues en forma de de la forma laboral sin embargo yo cito a a Ruiz en un en un artículo que se llama masculinidades ¿Nombre? ¿Qué nombre es? Perdón Espera ya te digo profe perdón José Olavarria perdón ok listo listo él cita ahí que dice listo nos muestra una gráfica que en la época de los mil de los mil novecientos había tenido una gran incorporación de las mujeres a la hora habla de que solamente entre mil novecientos setenta y seis y mil novecientos noventa la actividad económica en las mujeres se incrementó en un valor de veintisiete coma siete al treinta por ciento y en el año dos mil que justamente fue cuando Gienz escribió su libro incrementó hasta el treinta y cinco por ciento por eso creo que pues con los pasos de los años hasta en la actualidad ha ido creciendo entonces pues aquí finalizo mi intervención bien muy bien entonces relatoría Moisés adelante pues Moisés Alcedo relator soportó la idea que planteé anteriormente que básicamente lo que estoy diciendo con la globalización es que precisamente lo que ha permitido el aumento y tener como más visión de estos problemas que afligen a ciertos grupos sociales como el de las mujeres y movimientos feministas pues han tomado precisamente más poder y más fuerza debido a que ya no son problemas que solo intervienen en un país sino que al estar todas las personas del mundo pues pendiente a estos temas pues se ha podido dar más visibilidad a estos casos y ha permitido pues el mejoramiento de los de los el mejoramiento actual de cómo se vea a la mujer dentro de la sociedad cierre intervención listo muy bien ¿quién apoya esa relatoría? ok bien contradicción por ejemplo Sebastián que querías hablar ahorita eh profe hola buenos días tengo una dudita y es o sea por ejemplo como en este momento se está hablando de un tema en específico pues yo podría contradecir algo que digamos está como presente por encima en cada una de las relatorías que han hecho sí claro 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 es decir no tiene que ser la inmediatamente anterior ah perfecto es lo que me quieres decir no 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 importa digamos te llamó la atención tal cosa y digo vea tal cosa obviamente hace relación a que se identifique pero listo adelante vale pues Sebastián Ruiz contradictor sí y pues no puedo hacer referencia exactamente a una relatoría en específico pero pues algo que han que han hecho énfasis es que la globalización pues es algo mundial es algo que que pasa en todo el mundo y yo quiero basarme en en una revista o una revista científica de la Universidad de Costa Rica que tiene nombre Globalización Conceptos Características y Contradicciones de Fernando Morales el cual cita a otro autor que se llama Rodolfo Cerdas de un libro si no me equivoco llamado Globalización y Democracia en donde él plantea o afirma que la globalización es algo súper impredecible es decir que se ignora el alcance de significado de los efectos y consecuencias y y esto lo quiero digamos reafirmar ya que la mayoría de las intervenciones que han hecho dicen que pues la globalización es algo positivo y que digamos que una cultura digamos de italiana pues estar en otro país en diferentes países pero uno no sabe cómo cómo se va a desarrollar en otro país o cómo la van a tomar entonces por eso mi intervención ok muy bien Andrés adelante quisiera Andrés Arevalo contradictor quisiera darle fuerza a la postura de mi compañero inclusive citando al propio Guidance en su Gidens correcto él enfatiza y cito no es la globalización no está evolucionando equitativamente y de ninguna manera es totalmente benigna de sus consecuencias y aquí he dado un pequeño ejemplo que me gustó mucho la mayoría de las empresas multinacionales gigantes están también instaladas en Estados Unidos que es prácticamente el mundo y las que no vienen de los países ricos no de las no de las zonas más pobres del mundo entonces aquí es donde inclusive Guidance cuestiona los beneficios de de la globalización y aquí es donde yo quiero darle fuerza pues a la posición de mi compañero cierro cierro intervención intervención así ok bien listo relatoría nadie qué pasó con la relatoría oíse salcedo relatoría bueno pues lo que dice mi compañero pues realmente no no va pues como el tal como él mismo lo dice pues no no va en contra pues de lo de lo que se plantea inicialmente en el texto de Guidance pues se soporta bajo lo mismo que le está diciendo que pues la globalización puede que no sea buena en muchos casos y él mismo lo dice que que la creación de empresas americanas o de occidente en algunos países pues realmente sí 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 tiene que ver como con efectos de de la globalización como tal y el capitalismo en el cual se piensa que estas empresas básicamente lo que están planteando hoy en día es un modelo de monopolio en el que digámoslo así están saqueando la riqueza de los países pero más allá de esto la globalización en términos generales no se puede decir si es buena o si es mala pero los sólo se puede como nombrar los efectos que ella pueda tener realmente en el mundo que es lo que causa es que no estemos pues nosotros como como agentes del capitalismo que que compramos o vendemos no estemos limitados única y exclusivamente a un país o estado donde nacemos y estos pueden ser efectos ya sean buenos o malos de la globalización pero es globalización como tal ok bien algún relator que apoye lo que nos dice Moisés ahora Sergio adelante vale me gustaría apoyar a Moisés citando a Giddens que si bien él habla él viene él habla que hay muchos beneficios de la globalización sin embargo también hay riesgos como él especifica en su segundo capítulo él pues como para soportar lo de lo de Moisés habla de que aquí déjame si tocar la acción perdión ya Giddens habla de que nuestra era no es más peligrosa ni más arriesgada que la de generaciones anteriores pero el balance de riesgos y peligros ha cambiado esto que se refiere sin embargo que la globalización tiene riesgos pero a través ha traído beneficios y también Giddens como estos beneficios habla de que también se han creado nuevas zonas económicas culturales entre otros países y unos ejemplos de estos él dice que él habla de que son Hong Kong el norte de Italia Silicon Valley o California entonces si bien como trae bastante riesgo la globalización también trae demasiados beneficios tanto económicos como sociales ok perfecto muy bien Karina Karina perdón Karina Gutiérrez es contradictor Moisés habla de que pues el compañero Moisés es relator hablaba de que Giddens no decía que la globalización era buena o mala sin embargo en una parte de su libro de su escrito él comenta que él apoya más o apoyaría más a los radicales ya que él dividió entre escépticos y radicales y que él se apoyaría más a los radicales este los radicales son las personas pues que apoyan la globalización incluso le ven más beneficios que que riesgos por así decirlo entonces quiero aquí aprovechar la oportunidad para citar a Joseph Stiglitz que es uno de los grandes críticos de la globalización este es un economista estadounidense galardonado con el premio Nobel de la economía él habla que pues gracias a su experiencia trabajando en el Banco Mundial adquiere una posición crítica respecto a los avances de la globalización y pues gracias a este puesto tantos años trabajando ahí entiende que la globalización debe tratarse realizarse de forma cautelosa pues sus efectos pueden ser contraproducentes e incluso devastadores para ciertos sectores menos privilegiados de la población cito a Stiglitz en su libro el malestar de la globalización él dice escribe este libro porque en el Banco Mundial comprobó de primera mano el efecto devastador de la globalización puede tener sobre los países en desarrollo y especialmente sobre los pobres en estos países Stiglitz pues habla comenta en su libro el malestar de la globalización que si la globalización tiene efectos positivos es a las grandes compañías a las transnacionales pues popularizan sus productos teniendo así más consumidores potenciales pero no trae ningún beneficio pues para los sectores menos privilegiados de los países sobre todo los países en desarrollo y aquí entra en algo lo que es la política como es la política de libre cambio y la política proteccionista que pues más adelante no sé si tocarán el tema también la política proteccionista tiene varios defensores que sería todo lo contrario pues a la globalización cierro intervención un tris larga pero bueno listo Sergio adelante Sergio Ortiz contra Héctor pues apoyándole de Karina debido a los a los beneficios que te da la globalización se encuentra que van a haber países que son de mayorías riquezas que van a que van la globalización lo que trae es que hay países que tienen empresas que van de empresa a empresa sacan los recursos y se apoderan de ellos ganan los recursos y se llevan todos los recursos a su a su propio país entonces dejan a un país en distintas como mala economía y pues eso trae como malos beneficios entonces para apoyando la idea de Karina cierro intervención ok bueno Moisés tú ya tienes cinco intervenciones en este momento pues dame un segundito Moisés voy a dar prelación a algún otro relator porque como te digo ya tiene cinco ¿de acuerdo? vale listo pero no déjala déjala levantada es decir no hay problema o sea sino que ahorita quiero dar quiero dar prelación a algún otro relator que no haya intervenido o que tenga menos o tal relatoría vean pues como creo que se habrán dado cuenta esto tiene de largo y ancho porque Giddens en ese sentido es muy gris es decir oscila para allá y para acá ¿no? pero bueno listo 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 perfecto bueno Moisés pues igual dale sino que ya tienes tus cinco pero bueno dale ni más faltaba sí bueno ya Moisés relator haciendo referencia a la intervención de nuestra compañera Karina ella dice que Giddens es una persona que como lo mencionaba que ella decía que apoyaba a los radicales en cuanto a que los que la globalización sí es real pero que él dice que la globalización es buena estoy totalmente en desacuerdo debido a que los radicales en ningún momento cuando hace la definición Giddens de este grupo dice él que son que la que los radicales afirman que la globalización es buena los radicales simplemente afirman que la globalización sí existe que es muy real y que sus consecuencias pueden verse en todas partes ya sean buenas o malas ok muy bien algún otro relator que quiera apoyar a Moisés ¿Nadie? muy bien contradicción Jonathan adelante una pregunta ¿uno como contradictor puede aportar nuevas ideas? claro claro que obviamente estén dentro del marco de la contradicción listo aquí quiero recalcar lo que dijo Karina sobre que la globalización se tiene que hacer en una medida controlada bajo un autor ¿no? pero tengo un autor que dice todo lo contrario que la globalización no se puede ¿cuál es el autor? el autor es un momentico Leonardo Ordóñez ok ¿y su artículo es? ya lo digo profe ok la globalización del miedo ok muy bien listo y contradictorio a lo que el autor de Un Mundo Desbocado ha dicho sobre que el riesgo o peligro está separado en dos categorías la externa y la manufacturada pues no es así que hay un peligro más y es un peligro inherente que nos afecta a todos y que es imposible escapar es aquí cuando voy a citar el autor que dice un nuevo fantasma recorre el mundo el miedo la creciente integración de las relaciones económicas políticas y culturales a lo largo y ancho del planeta ha traído consigo efectos colaterales no deseados entre los cuales la difusión global del alarmismo y de los sentimientos de miedo incertidumbre que está pasando a primer plano entonces ¿qué quiere decir esto? bueno que el mundo está lleno de riesgos e incertidumbres muchas veces uno piensa que oh la economía está en problemas hay tensiones entre potencias mundiales que etcétera cosas que uno piensa nos va a afectar eso es un peligro inherente que todos tenemos un riesgo y por eso quiero decir que separarla en dos es como olvidar como la tecnología ha cambiado el mundo y nos ha conectado a todos que ahora somos una sociedad cosmopolita cierro intervención ok muy bien otra contradicción ahí ¿quién apoya a Jonathan? ¿contradictores? ¿quién apoya a Jonathan? ¿quién apoya ¿quién apoya a Jonathan? ¿quién apoya a Jonathan? bien normalmente yo hago un cierto conteo cuento uno dos tres cuatro cinco listo entonces si no hay vamos a relatoría ok bueno venga hago un paréntesis aquí si digo que se acabaron los argumentos y eso ¿estoy en lo cierto o estoy equivocado? porque estoy viendo que ya los silencios se están espaciando cada vez o sea perdón los silencios se están presentando cada vez más ok entonces Santiago adelante profe una cosita será que yo puedo abrir tal vez otro punto de debate porque pues tal vez siento que claro 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 nos quedamos atascados sí entonces hagamos una cosa si vas a abrir otro otro punto si vas a abrir otro punto dejémoslo para cuando volvamos a contradicción ¿cierto? vamos ahorita a relatoría ¿me entiendes eso? sí sí listo vamos a relatoría Sergio Sergio listo Sergio adelante profe pues o sea pensaba lo pensaba hacer como en modo de abrir otro tema pero no sé muy bien está bien está bien sí porque vamos ya en turno a relatoría ok bueno realmente tengo dos entonces dale a uno voy a empezar así vale en una parte Giddens habla sobre que se vea dice que el estado nación ha terminado ¿sí? y que uno de estos de los autores que afirma esto es autores como Ohmay Kenichi Ohmay que hizo que pues que básicamente hizo un libro respecto de que estas de que se han convertido en meras ficciones y esto nos podemos dar cuenta como en los en las estadísticas que han tenido empresas como los que son las multinacionales como BMW Apple que hay muchas de estas empresas que tienen que tienen más o sea esos índices de valor superan a los de los países más pobres entonces eh opino que esto es válido decir de que el estado de nación en parte está o sea no se acabó del todo pero está como en ese proceso como dice como afirma Giddens bueno listo ah ok abriste acá alguien que apoye a Sergio ok bien vamos a contradicción no sé si creo que antes de Karina había otra persona creo que era Santiago o era otra persona o vamos con Karina ok Karina Gutiérrez contradictor yo quiero tocar otro de los puntos que que comentó Giddens en su en su escrito Giddens afirma que oponerse a la globalización y optar por una política comercial proteccionista frente a la política de libre cambio es un error tanto para países ricos como pobres pues no lo considera una solución sin embargo existen varios argumentos a favor del proteccionismo como lo son la industria naciente la protección del empleo local la defensa y bienestar nacional uno de los principales defensores del proteccionismo es el economista alemán Friedrich Liss que justifica el proteccionismo afirmando que una nación en desarrollo debe consolidar su economía mediante una convergencia de esfuerzos productivos que conviene proteger pues la competencia de comercio solo es válida para las grandes naciones cierro intervención muy bien ¿quién apoya a Karina? listo Santiago adelante bueno además hablando bien Santiago Torres contradictor adelante cuando cuando bien nombra una definición acerca de la globalización él nombra que en muchos aspectos la globalización es nueva ¿sí? pero pues introduciendo un poquito al libro de visión personal de la globalización de la economía mundial Jorge Corrales él toma como ejemplo que la globalización ha sido un hecho de la vida por más o menos 150 años además el autor afirma que algunos analistas por ejemplo tomó en España la expansión mundial del comercio durante el siglo 16 y este lo toma como si se pudiera llamar un episodio de globalización termino intervención ya bien Moisés adelante Moisés alcedor relator en cuanto a las políticas que comentaba anteriormente pues mi compañera sobre ser proteccionista porque deberíamos tener proteccionismo en vez de permitir el libre comercio que permite la globalización hoy en día pues quiero exponer una una cita de de un autor Manuel Ayau en su artículo de presuntos proteccionismo de presuntos proteccionismo o proteccionismo presuntuoso tenemos que ver que la la globalización realmente lo que permite es esto es poder hacer un un intercambio pues de de bienes entre países y estos bienes generalmente pues lo que permiten es a los ciudadanos de distintos países y intercambiar y ganar riqueza o sea realmente estos intercambios de bienes no se hacen por los países y esto es lo que tiene que ver con globalización pues que ya no son estados los que están haciendo estos estos intercambios de bienes como lo hacíamos en la época feudal sino más bien las personas como tal y si nosotros apoyamos el proteccionismo y se apoya el proteccionismo lo que estamos bloqueando es el precisamente el intercambio de bienes y de activos por estas personas que hoy en día no son países ok cierro intervención cierro intervención bien muy bien Oca alguien que apoya a Moisés ok contradicción Jonathan señor aquí quiero mencionar perdón Jonathan Aliza contradicción adelante quiero mencionar lo que dijo Sergio Buitraguaza sobre algo que contraigo que la desigualdad no solo parte del Estado-Nación un concepto que parece que está desapareciendo también según Jan Erich en su libro Globalización y Política abro comillas un gran peligro es que la globalización avance con un fuerte déficit institucional mientras que otro riesgo es la marginación de países continentes o civilizaciones enteras y aquí es algo que se ha podido ver sobre todo en países muy pobres que pese a ser parte de la globalización se ven obstaculizados o marginados por la misma ya sea porque tienen un producto interno bruto muy bajo o que cuentan con una inversión extranjera muy poca aquí voy a citar las palabras de la autora Silvina Martínez Malsirvina Málvarez abro comillas aun cuando la riqueza mundial actual estimada 24 trillones de dólares anuales sigue aumentando cerca de 1,2 billones de personas en el mundo viven con menos de un dólar por día y la mitad de los habitantes del mundo viven con menos de dos entonces cierro comillas se ve evidente como la globalización se ha convertido en un enemigo para muchos países en vía de desarrollo ya que pese a que todos estemos conectados con todos hace falta un ente que regule la economía perdón el orden mundial que conlleva la globalización cierro intervención bien Andrés Esteban Andrés Esteban listo va adelante Andrés Esteban siguiendo la postura que tiene Jonathan en frente a las desventajas que tiene la globalización no solamente en el ámbito social sino también en el ámbito ecológico en el medio ambiente y de eso habla Teresa Mejía en su investigación en la globalización y sus efectos en el medio ambiente y habrá un debate sobre el medio ambiente y cito la globalización está presente en todos los ámbitos relacionados con el medio ambiente son muchos de los beneficios que ha generado en el desarrollo tecnológico permitiendo una integración global de todas las políticas y económicas bien pero existen consecuencias desfavorables que afectan directamente la gestión y protección medioambiental y tiene mucha razón porque a medida que se va globalizando el mundo las grandes industrias pues solo se preocupan en construir más industria más industria y eso tiene una implicación en el medio ambiente y a pesar de que los riesgos son altos a veces los países no toman las medidas necesarias o toman muy pocas medidas y ya pues a este año vemos que el crecimiento en el medio ambiente en temas de calentamiento global sigue siendo exponencial y no hemos tenido ningún arreglo en ese caso cierro intervención ok muy bien relatoría ok listo nadie contradicción Karina Karina Gutiérrez es contradictor este Guillens igualmente en una parte de su texto de un mundo desbocado afirma que la globalización hoy en día no es más que solo occidentalización sin embargo el grupo de investigación de desarrollo organizacional de Medellín afirma que cada nación tiene sus propios principios de desarrollo los cuales no siempre concuerdan con los principios de desarrollo de los países occidentales pues cada cultura crece hacia donde sus tradiciones la orienten la globalización por tanto no puede ser occidentalización y tecnocracia y tecnocracia impuestas pues estos autores afirman que si eso ocurre lo que estaríamos es enfrentando una colonización realizada a través de vías organizacionales y militares donde poco importan pues los problemas humanitarios y comunitarios de cada sociedad desatendiéndolos para dar lugar solo a la generación de divisas cierro intervención ok muy bien ¿quién apoya Karina? creo que Sergio Alejandro iba a intervenir ¿sí? Sergio Sergio es contradictor voy a apoyar la idea de Jonathan y Andrés pues tengo un autor es el autor es Alberto Romero en su libro de la globalización y pobreza donde dice que la globalización da como resultado a la complejidad de visión internacional de trabajo donde significa que hay un mayor control pero está sometido hacia el desarrollo económico donde se encuentra pobreza social económico y político donde pues va hacia el mundo capitalista y pues va dejando naciones de cierta manera pobres donde pues no da como esta satisfacción a los recursos del bien cierro intervención ok bien listo ya van dos contradicciones muy bien nos devolvemos a relatoría ok Sergio adelante Sergio adelante adelante Sergio y trago relator bien me gustaría como hacer énfasis en la participación de Jonathan y Andrés al respecto a a lo que hablaron sobre de que la globalización afectaba a los países menos desarrollados me gustaría citar si bien Gideens habla en su libro sobre esto me gustaría citar un artículo de Flor de la Cruz Hernández que se llama el concepto de la globalización que habla que habla en una parte perdón dame un segundo Flor de la Cruz Hernández el concepto de la globalización listo adelante ok habla que que si bien la globalización es buena y por obvias razones es mala para otros países es mala para los países y más que todo en vía de desarrollo menos desarrollados dentro de los aspectos positivos de la globalización tenemos una reducción de costos de producción así como una posible reducción de precios y aumenta el empleo en los lugares aumenta la competitividad de las empresas multinacionales aumenta la calidad de los productos entonces también aumenta la calidad de o sea en países menos desarrollados acceden a nuevos bienes que anteriormente no se podían obtener entonces si bien afectan la globalización en gran medida a los países menos desarrollados también trae varios beneficios como lo es la obtención de empleo cuando se ubica una multinacional en uno de los países de estos y cierre intervención cierre intervención listo muy bien ok bien tenemos relatoría tenemos otra relatoría que apoya Sergio bien tenemos otra contradicción ok cerramos sesión por cierto un paréntesis aunque lo voy a hacer hoy solamente por lo que estoy escuchando hasta el momento o no escuchando más bien hay momentos donde si ya no digo que se agotó el tema porque el tema no se ha agotado ni poquito pero ya cuando de pronto se les acabaron los argumentos de lado y lado yo digo o intervengo y digo cerramos sesión de acuerdo como para hacer un balance ahora a nivel de protocolantes y de parte mía y mirar cosas están de acuerdo cerramos sesión ahora listo dice Felipe que sí muy bien quien más o más bien quien se opone a cerrar sesión más bien vamos al miremosla al contrario de acuerdo listo muy bien cerramos sesión muchachos o alguien que diga no disculpe profesor solamente los protocolantes dicen cerramos sesión no quien dice que cierra sesión soy yo como director ah pero hablo de que cuando usted dice cerramos sesión sí o no quienes pueden decir sí o no no todos ah ok no 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 todos todos es abierto es abierto es decir porque lo que quiero decir es establecer si ya cerramos la sesión es decir ya de 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 contradicción si la cerramos en este momento todos pueden participar claro creo que nadie se opone cierto bien listo queda la sesión cerrada ya ahora entonces señores protocolantes con base en lo que escucharon con base en los argumentos que dieron los relatores y contradictores con base en las citas con base en las citas que hicieron que están consignadas en paz desde etcétera etcétera quiero escuchar cómo estuvo la sesión del día de hoy entonces cuenten a ver protocola señores señoritas señoritas protocolantes Felipe adelante vale pues en la sesión del día de hoy pues hubo una gran variedad de temas si muchos de los contradictores pusieron algunos temas que realmente se deben considerar importantes en este tipo de temas y pues en cuanto a la sesión pues yo veo mucha más participación de los contradictores por solo decir que los relatores eran dos o tres como mínimo o hay personas que solo participaron una vez algo que pues podría mejorar de resto la variedad de temas y la cantidad de citas muy bien hechas por ambas partes citando tanto los autores los documentos si hay algunos que toca revisar como el tema del blog que me sobró Heiner que toca revisar más un poquito porque son fuentes que no son tan confiables pero de resto las citas muy buenas hay algunos que citaron incluso libros algo que me parece muy interesante ok muy bien Boris adelante Boris León protocolante bueno pues primero si me gustaría también recalcar ese punto de que si vi de pronto un poco más de intervenciones no sé si también fue mi impresión por parte de los contradictores me gustó cómo se desarrolló aunque vi de pronto que faltó un poco más de variedad de temas sentí que se centró mucho en temas como cultura y economía y pues algo que si me quedó claro del autor que estamos trabajando es que no se centra solo en economía la globalización es mucho más abarca muchísimos más temas me gustó que por ejemplo no se quedaba para los contradictores no se quedaron en la parte que dice el autor de los escépticos de que dicen que la globalización no está sino que se fueron fue por los lados negativos de la globalización afirmando que existe pero pues por las partes negativas de esta fue interesante cómo se pusieron los distintos argumentos por ejemplo en cultura de que se está perdiendo la cultura y otros dicen que no que se está enriqueciendo entonces es interesante cómo aparecen los conflictos de ideas aparecen los argumentos los contraargumentos y cómo se va desarrollando a partir de pues los autores que las personas pues de las citas que se encuentran y de la cantidad de información que se puede encontrar como dice el profe actualmente sobre el tema entonces me pareció muy interesante ok muy bien muchas gracias Esteban adelante Esteban si perfecto bueno de acuerdo a lo que se habló hoy acerca de la globalización yo creo que pues todas las partes tuvieron buenos argumentos pues alguno que otro pues faltaba cómo mejorarlo pero pues se hizo adecuadamente citando a los autores para pues para poder tener un argumento apoyado en algo y no como o sea una opinión dada así al aire ya y no pues yo creo que todo estuvo bien o sea lo que dijo mi compañero Felipe creo que hubo más como participación de los contradictores pero pues tampoco no es que hubiera como existía una participación de los relatores ok muy bien Juan David bien bien a todos pues a mí también me pareció como lo decían mis compañeros hay un poco más de participación por parte de los contradictores y pues apoyo entre ellos pero a pesar de eso me parece que todos demostraron capacidad argumentativa bastante alta y pues fundamentada en citas que se ven bien legítimas y bien fuertes además que como que reflejan muy bien por ejemplo los relatores me gustó que reflejaron muy bien las ideas del autor y pues las sustentaron muy bien los contradictores también lograron como aprovechar esa parte gris del autor para usarlo él mismo para para usar sus contra argumentos contra él y sí me parece que fue un dato muy interesante ok bien listo gracias Luis Daniel adelante bueno pues a mí también me pareció muy interesante la sesión me parece que todos tuvieron muy buenas participaciones muy bien argumentado todo lo que se dijo pero me parece que estuvo muy centrado en cuatro o cinco personas la sesión y pues de igual manera hubo muchas personas que pues no no tuvieron ninguna participación entonces pues me parece importante que pues que todos participaran por supuesto por supuesto muy bien gracias y finalmente Mateo adelante sí pues igualmente como decían los anteriores siempre hay siempre está esta como se dice este esta diferencia en torno a los participantes de en tanto de relatoria y contradictores sin embargo quiero hacer énfasis en que me gustó pero en cierto punto no sé si fue más bien una percepción pero no sabía cuál era cuál era el tema de cada uno de los roles porque el tema de cada uno de los roles o bueno lo que estaban defendiendo por decirlo de alguna forma porque no sabía si era por ejemplo el hecho de que la globalización existía o si era mala si era buena o si al final cómo se empezó a hablar del proteccionismo y digo en parte es bueno pero bueno es bueno me gustaron los temas solo que sí me perdió un poco en esas posturas y aún así me gustaría resaltar que fueron muy interesantes sobre todo cuando se estaba llegando al final ya se abrió otro tema como por ejemplo las oportunidades de empleo y esto que también se podrían profundizar mucho más y creo que ahí podría haber seguido por ese lado cosa que no pasó Listo muy bien Mateo muchas gracias bueno obviamente digamos yo al final hago un comentario acá pues voy a hacer un comentario un poco más largo normalmente yo no hablo casi hablo poco porque como creo que se dan cuenta los protagonistas son ustedes y eso es de lo que más me gusta este tema del seminario es porque ustedes son los que construyen la clase son los que hacen hacen la actividad hacen la dinámica de disertación y de actividad pedagógica para lograr digamos como para lograr esbozar todo lo que son esas opiniones como tal los comentarios como tal y más que nada las intervenciones bien voy a tomar un poco lo que decía Mateo con relación a que hay veces que él se perdía y digo como opinión es muy respetable en cuanto a decir si la globalización era buena o mala Mateo y los demás precisamente esa es una de las virtudes de ese tema que es un tema gris y el autor es aún más gris todavía y precisamente eso es lo que da la da el enriquecimiento para poder generar argumentación tanto a favor o en contra que fue lo que la mayoría de ustedes hizo y lo hizo les voy a ser honestos le hizo mejor de lo que yo esperaba o sea vi argumentaciones realmente buenas realmente buenas cuando digo bueno que realmente apoyadas sustentadas eso estuvo muy bien si comparto un poco y por eso y por eso el hecho de que yo haya cerrado digamos la sesión es que porque se centraron en tres cuatro aspectos cuando cuando la lectura como tal tiene muchos más aspectos o profundizar en los mismos de una manera digamos más creativa si se quiere buscando aristas nuevas a lo que a las posiciones que se tienen cuando se logra eso cuando se hace lo que hablábamos al principio de la cuando empezamos a esbozar el contenido del curso cuando se hace una lectura crítica sobre todo entendiendo cuál es la postura de en este caso de Anthony Giddens de tal forma de poder identificar puntos de sinergia o puntos de contradicción entonces en esa parte veo que algunos lo hicieron bien y tocaron temas que en algunos momentos y en algunas personas vi que como que les tocó no sé si decir la fibra pero sí como que encontraron relación con la situación hoy en día y es justamente de eso se trataba entonces en ese aspecto en ese aspecto de eso se trata este tipo de sesión de actividad habrá lecturas que de pronto son más difíciles de contradecir habrá lecturas que son más difíciles de relatar o apoyar sí pero de eso se trata la la dinámica de clase y en este momento si uno pudiera mirar por ejemplo de acuerdo con lo que yo vi a la contradicción se le hizo comillas más fácil que la relatoría cosa que no es así porque realmente puntos a favor existen muchos así sean controversiales porque como les decía independientemente de lo que uno piense aquí no se trata y por eso pues en algún par de momentos me tocó decirlo la opinión personal en este momento si bien es respetada pero no es decir pero la opinión como tal tiene que ser una opinión informada y cuando digo informada tiene que ser de fuentes que hemos denominado confiables y para lo cual pues hemos hablado de lo que es el Google Scholar y de ahí para adelante creo que algunos de pronto utilizaron algún otro no sé si algún otro alguna alguna utilizó alguna alguna algún portal adicional a Google Scholar ¿quién me dice? Yo, profe ¿Cuál? Se llama ResearchGate ResearchGate Correcto esa es muy buena Ajá sí, adelante O sea aparecían artículos en Google Scholar pero no había acceso a ellos entonces se buscaba el Google No pago, claro Y esa página pues algunos los tenía gratuitos Correcto Bueno fíjense que por eso yo les di digamos como un punto de partida y esa era la idea un punto de partida de que dijeran mira a partir de escolar pero como les digo existen muchas más sino que esas las iremos viendo y las ustedes las irán descubriendo que es lo que más me interesa a lo largo de estos dos primeros cortes cuando ya veamos fuentes como tal entonces les decía ¿qué es una fuente esto? para aspectos de lo que es la disertación que estamos hablando aquí en investigación tecnológica y después de lo que la materia que le sigue lo que son fuentes confiables como tal se catalogan de índole académico con todo y lo controversial que puede ser sí pero es decir establecemos eso porque si citamos por ejemplo por eso cuando mencioné uno en principio existe mucho portal y mucho blog sí tienen derecho a opinar por supuesto tienen derecho a expresarse por supuesto pero no es conveniente para los fines de este curso entonces en ese aspecto por ejemplo y era un poco lo que les quería mostrar cómo buscar porque precisamente creo que algunos de ustedes decían pero es que yo no encontré casi casi fuentes entonces yo les decía bueno estamos hablando de globalización miren no más globalización dentro de los cuales ustedes tocaron digamos temas por supuesto económico digamos va la primera miren cuántos 935 mil resultados no solamente no más con ese par de palabras entonces ¿qué pasa? a lo que voy es a lo siguiente no traten o en ese sentido si la idea que tienen es muy cerrada por ejemplo digamos no es que yo quiero saber globalización económica Colombia entonces a ver cómo es el asunto del McDonald's estoy diciendo cualquier cosa entonces miremos qué sale listo McDonald's porque ese es un índice por cierto ese es un índice económico el índice McDonald's si mal no estoy que en el cual determina que cuánto con cómo es que es la cosa ah ya que con cuántas semanas de trabajo se puede comprar una hamburguesa McDonald's así es y eso aparece en muchas partes miren entonces aún a pesar de eso y como les digo ya después vamos refinando esto las palabras con las cuales ustedes hacen la búsqueda hace la diferencia entonces mi sugerencia es si es una cosa en particular pues bueno colóquela con tres cuatro cinco palabras pero si acaso no encuentran lo que buscan empiecen quiten palabras por ejemplo no ya no quiero mirar la cosa globalización económica no pero es que entonces espere venga cómo es que afecta a la pobreza entonces miramos aquí ven entonces aquí va bajo a ciento cuarenta y tres mil pero son ciento cuarenta y tres mil ahora bien fíjense que aquí ya hay otros sitios donde ustedes pueden mirar como tal por ejemplo digamos miren universidad si ven esta es una miren esta es otra así como jonathan nos decía research gate esta es otra redalik esta es otra academia.edu pero entonces lo que quiero es que ustedes las vayan descubriendo ustedes mismos conforme vayan ustedes buscando temas digamos buscando artículos libros lo que sea para buscar qué argumentación ok ahora bien y ahí es donde yo les digo y yo sé que eso es de pronto como un cierto inconveniente aquí entonces pues también por ejemplo alguno de ustedes habló de Stiglitz creo que escribí así Stiglitz por ejemplo por ejemplo miren Joseph Stiglitz que es un tipo que creo que fue no sé si fue bueno no recuerdo quién fue quién fue el que citó Stiglitz perdón creo que fue Karina creo bueno asumiré creo que fue ella bueno listo por ejemplo Stiglitz es uno de los autores más reputados que está en contra de la globalización bueno English también se puede mirar por ejemplo este en lo personal me llama muchísimo la atención Trump and Globalization por ejemplo pues por un interés personal sobre este personaje llamado Donald Trump pero bueno entonces con base en esto es seleccionar los keywords que esos son los que se utilizan mucho por ejemplo en un artículo venga a ver miramos como por aquí a ver si aparece aquí si lo puedo cargar y vamos entrándonos a eso a ver Oxford Review Economic pues imagínense es que Joseph Stiglitz como va a escribir en cualquier en cualquier pasquín ah pero no me deja bueno ok listo en ese aspecto bueno creo que como decía algunos no se pueden bajar pie existen lo que se llaman keywords o palabras clave entonces en ese aspecto ustedes las palabras claves es ubicarlas lo suficientemente si es un tema detallado como tal pero si acaso no encuentran ir agregan ir quitando palabras de tal manera de que tener a partir de una búsqueda inicial general empezar a profundizar a partir de lo que se encuentre pero entonces como alguien me dijo no pero es que había poco yo si digo poco en serio respuesta no habrá cosas que de pronto si muy específicas demasiado específicas específicas pero hay cosas pero para temas como este definitivamente no ok bueno muy bien eso era lo que les tenía para decir no señor no 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 tienes por qué disculparte en eso al contrario está bien que lo hayas dicho porque da la oportunidad para decir bueno precisamente para eso estoy acá para orientar para guiar para apoyar y también va a corregir para eso estamos listo entonces es eso es aprender usar estas fuentes y créanme muchachos que este ejercicio es lo que les va a servir para cuando ya entremos a la propuesta de innovación aquí nos estamos ejercitando en todo esto por lo pronto lo que me resta para decirles es muchachos lo hicieron bien lo hicieron mejor de lo que yo esperaba los felicito creo que aquí están miren las participaciones aunque en la transmisión en vivo ustedes lo pueden ver entonces está Heiner 1 Andrés 5 Jonathan 3 Sergio 5 Juan Diego 1 Karina 5 Juan Álvaro 1 Sergio Alejandro 2 Sebastián 1 Moisés 5 Santiago 3 bien recuerden que las participaciones son por cada sesión ok no es que se sumen las dos ojo a eso entonces eso es lo que les tenía para decir muy bien listo pero bien muchachos bien me gustó la cosa me gustó la sesión superió mis expectativas o por lo menos las igualó veo que aquí hay gente pensante me gusta eso veo que hay gente que tiene criterio y la idea es empezar a formar criterio a partir de la opinión informada muchachos de eso se trata los felicito me gustó lo que oí me gustó lo que vi claro vamos ajustando las cosas a conforme vayamos avanzando muy bien listo comentarios finales opinión final con respecto a esto a la actividad a la sesión díganme adelante Jonathan qué pena profe aún no me queda claro por ejemplo lo de las participaciones en esta sesión se participa pero no se cuenta con la otra ¿verdad? no es decir la otra también haz de cuenta que es volver a empezar ¿de acuerdo? ok por ejemplo la siguiente clase que vendría haciendo ¿no sería o sea este seminario ya se acabó? no este como sesión ya se acabó pero nos queda la siguiente sesión la del jueves ¿con base en qué? con la base en la misma lectura ¿sabes cómo es la continuación de esta proje? sí señor es la continuación correcto correcto es la continuación en tema pero en participación este es el registro que les acabo de mostrar para la del jueves va a ser otro registro es decir vamos a empezar nuevamente las participaciones ¿de acuerdo? no sé no es no son acumuladas es por sesión por día quiero decir ¿de acuerdo? otra cosa profe uno no puede buscar digamos nuevas ideas o nuevas opiniones para el jueves claro claro yo sé que ustedes ya hicieron un documento ¿cierto? pero entonces con base en lo que oyeron y vieron para su participación claro que sí lo pueden hacer el documento ¿para qué sirve? para que ustedes tengan una preparación inicial el mapa ambiental también pero entonces si ya se dieron cuenta y por eso el comentario de Jonathan es un comentario inteligente venga pero yo puedo buscar más claro para la participación y eso es lo que quiero que se enriquezca no hay ningún problema de hecho no puedo digamos controlar eso ni puedo hacerlo ni quiero hacerlo lo que ustedes hicieron en su documento está bien listo eso quedó ahí pero ya para el jueves si tienen alguna argumentación adicional más que bienvenida claro que sí listo profe gracias bueno señor bien ¿alguien más quiere decir algo? el profe una duda en cuanto a los protocolantes o sea nosotros nos encargamos como hacer un registro de lo que pasó en esta sesión en el documento sí un registro basado en qué en las intervenciones de los relatores y los contradictores y basadas en las citas que colocaron ahí por cierto veo citas muy largas pues digamos que el asunto es bueno digamos que ahí pues los protocolantes pues pueden copiar y pegar como tal ¿no? pero igual de todas maneras es la postura de cada es decir a ver a lo que voy es a esto cada uno cada relator cada contradictor tuvo una postura y por eso es que grabo el video por eso es que digo grabo el video para que lo puedan repasar ¿listo? entonces ¿dónde dice? por ejemplo estoy leyendo acá por ejemplo Sergio Buitrago relator dice los estados como dice el instituto financiero que en Ichomae se han convertido tal 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 entonces esa cita corresponde a una postura de Sergio en ese momento ¿ok? sino que entonces como les decía para la próxima vez por favor coloquen la hora en la cual participan ¿ok? ¿por qué? para que los protocolantes se guíen y decir bueno eso fue en tal momento ¿correcto? no sé si eso contesta tu pregunta Juan David sí profe o sea es como hacer un resumen de la postura de ellos junto a la cita correcto un resumen junto a la cita por eso es que yo sé que por eso es que les doy más tiempo para que puedan elaborar el documento y al final una conclusión de lo que es tanto la sesión como la lectura de parte de usted ¿listo? eso es lo que van a hacer muy bien ¿qué más? ¿qué otra opinión? ¿qué otro comentario? y de una vez es para saber digamos si es un documento por sesión o es en el mismo documento no, es un solo documento por cada sesión por cada día digamos es uno solo ¿listo profe? entonces nosotros le haríamos entrega de dos documentos como tal no, uno uno, no, no, no perdón de pronto lo dije mal perdón por la semana llamémoslo así todo va en el mismo ensayo correcto eso es ah, perfecto todo eso va listo o sea, en el ensayo terminamos haciendo como protocolante síntesis del texto del autor resumen de todo de lo que se habló en las sesiones y una y una conclusión eso es así es Boris correcto eso es listo muy bien ¿alguien más? ¿algún comentario más? ¿alguna pregunta más? adelante Jonathan Jonathan yo, profe es otra pregunta es sobre el trabajo sí señor digamos que yo cito varias veces seis, cinco veces el software que usted tiene para el antiplagio ¿tiene en cuenta que las citas no se deben contar? pues es decir en el software antiplagio realmente lo que se ve si la cita si la cita está bien referenciada es decir dentro del texto y está en las referencias bibliográficas básicamente ¿de acuerdo? más sin embargo yo siempre reviso porque obviamente hay cosas que el software antiplagio de pronto las puede ver como similitud pero a la luz de lo que uno revisa puede que no lo sea ¿de acuerdo? listo profe si es que me pasó que yo por ejemplo en mi trabajo estaba teniéndome de citar varias cosas porque yo lo había pasado por otro software antiplagio y me tenía todas las citas contadas como plagio entonces yo dije ay no de acuerdo digamos que en ese aspecto como les digo ahí es que se cite correctamente y se haga la referencia bibliográfica o sea ambas cosas ¿no? listo profe listo pero como les digo hay mucho digamos que entre softwares varía el criterio aquí se utiliza turnitín que después es de los más conocidos a nivel académico de esto entonces como les digo yo obviamente uno revisa mira porque hay algunas partes donde dicen no es que aquí si fue no es que aquí si fue fue pucha fue un fusil y toda la cosa eso yo lo yo lo reviso ¿de acuerdo? pero entonces como les digo ¿cómo se disminuye o se evita eso una vez más citando correctamente el párrafo el párrafo ¿qué tal? el de menos o más de 40 caracteres y haciendo la correspondiente referencia bibliográfica ¿de acuerdo? listo profe otra cosita más señor si son más de 40 caracteres se tiene que dejar en un nuevo párrafo ¿verdad? sí así como les mostré un nuevo bloque un nuevo bloque donde aparece toda la cita y al final la referencia al autor con su respectiva referencia bibliográfica al final listo profe muchas gracias ¿son caracteres palabras o palabras? eh perdón palabras sorry palabras dije caracteres no palabras palabras sí son palabras sí señor ok vale no caracteres no no caracteres no o sea si lo dije me equivoqué no palabras bien muy bien ¿alguien más? ¿alguien? ¿algún comentario adicional? bueno muy bien ¿listo muchachos? señor adelante adelante es que aquí en lo que estoy viendo del seminario alemán dice que los protocolantes hacemos una síntesis de lo expresado por el autor ¿con eso se refiere al texto como tal que leímos o de lo que dijeron los compañeros? las dos cosas en el primero a los compañeros y al final es lo que tú vas a hacer a nivel de conclusión ¿de acuerdo? ah listo o sea que un resumen como tal de lo que leímos no se hace sino pues el registro y la conclusión correcto eso es por eso les digo que este es una una un seminario alemán modificado para que sea más digamos que para que sea más candente más pugnas que el normal porque el normal es relatoría y correlatoría no lo chévere es que aquí hay contradicción es decir a favor y en contra y eso enriquece más ¿correcto? entendido listo señor bien listo muchachos entonces muchas gracias chévere me gustó prestémosle atención a lo que acabamos de decir para que entonces la sesión del jueves la vamos mejorando todavía bien muchachos me sorprendieron gratamente nos vemos el jueves que estén bien hasta luego perfecto profe hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego profe un minuto antes de irse sí señor adelante profe no sé si sea posible hacer algo con la asistencia de hoy la alcance a enviar pero pues futuramente es posible que no la alcance a enviar porque resulta y acontece que me tocó laboratorios la clase de la mañana antes de esta clase me tocó laboratorios en la universidad pero en la universidad no es posible ver las clases puesto que no hay retiraron el internet de los estudiantes sí